Un cine tiene un número de asientos comprendido entre 200 y 250. Dice, sabemos que el número de entradas vendidas para completar el aforo, que es para llenar el cine, es múltiplo de 4, de 6 y de 10. ¿Cuántos asientos tiene el cine? Vamos a ver, si es múltiplo de 4, de 6 y de 10, ¿por qué no multiplicar los tres números? 4 por 6 es 24, y 24 por 10 es 240. Y 240 efectivamente está entre 200 y 250. De todas maneras, esto formalmente habré que hacerlo de otra manera. Habré que hacer el mínimo con un múltiplo y ya aprovechamos de los tres números. 6 es 2, y 10 es 2, 5, 5, 1. O sea que 4 es 2 al cuadrado. 6 es 2 por 3. Y 10 es 2 por 5. El mínimo con múltiplo es coger todos los números, meterlos en una bolsa, el mayor exponente es el 2. El mayor exponente que tiene es 2 al cuadrado. El 3 y luego los no comunes, el 3 y el 5. Entonces el mínimo con múltiplo es 60. Y tendría que ir buscando múltiplo de 60. 60, el siguiente es por 2, 120. Por 3, 180. Por 4, 240. Hasta encontrar un número que estuviera entre 200 y 250. Que es 240. ¿Vale? Y esa es la solución. 240. He dicho, esto es un truquillo que se te puede ocurrir, pero si no se te ocurre hay que hacer el mínimo con múltiplo. Y has dear múltiplo de ese número, del mínimo con múltiplo. Hasta que me dé el número que está entre esos.